Hola gente donde quiera que esté soy Leon Tengoku y estamos en un nuevo gameplay de Reading Heaven Fever y en esta ocasión empezaremos con la captura del día es un perfecto día para pescar los mejores ángulos no sé no hay que saberlo sólo para darle a la caña tienes que aprender la personalidad de cada pez si en Japón suelen mucho pescar así que pues creo que es entendible este minijuego al principio no me agrada pero luego ya le agarré un poco de cariño a este minijuego empecemos a pescar cuando el pez muerda oprimea para subir el gancho bueno el garfio si podemos decirlo así el primer pez es un poco tratar de capturarlo es el quick nibble o sea el rapidín por así decirlo dato curioso si se dan cuenta en los minijuegos del 3ds censuraron las mordidas de los peces ahora ya no se ve que literalmente levantan el lavo levantan un labio literalmente si le cierran la boca con por completo no sé por qué la verdad bien hecho ahora pasemos con el paus gil el pausado podemos decirlo así esto tomará un respiro y antes de que de con el garfio es un poco truculento así que te daré una pista ahora intentémoslo sin la pista o bueno sin la señal si lo quieren decir así es que yo siempre digo pista la costumbre justo así ahora el three fish tres pescados primero debemos saber primero lo haremos con la con la pista ahora intentémoslo sin la pista es que de repente sí se me dificulta este pez ok estás listo para ir a pescar algunos peces ok chicos micrófono fuera 1 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4, good job! 1 vlip and roll, 1, nice! 2 vlip and roll, 1, 2, well done! 10 vlip and roll, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, nice! 1 vlip and roll, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ay, me equivoqué en la de Ocho, en la de siete, seis Lo que pasa es que Ahí sí fue porque conté mal O sea, sí sabía que eran seis, pero conté mal No sé por qué conté mal Ok El aprobamiento de las Focas Hemos tenido buen Hemos tenido diversión al rodar Y nos coordinamos muy bien Vamos a rodar Ah, y ese capitán Es el mismo soldado del Game Boy Advance De Marching Orders Por eso es que es un poco más estricto Exhibition Match Ok, señor Gran Batedor Héroe O Gran Héroe Batedor Es tiempo de mostrar tus habilidades En la... En el... ¿Cómo se dice? En el golpe de exhibición Así que... No dejes pasar ninguna Este minijuego lo odio en la versión del 3DS Porque hay un minijuego Bueno, un desafío Que tienes que tener una buena percusión Y como estos son una ligera cantidad de golpes De hecho voy a espolear Son 16 golpes Pues esos 16 golpes tienes que darlos muy bien si no pierdes Pero bueno Eso lo veremos después Es hora de practicar antes de la gran exhibición del golpe Tienes que dar un hit a la bola Cuando... Cuando lo lance De seguro quieres contar por ti mismo Para... Para tener un buen ritmo Sí, como ven O sea, es al... Después del número 4 1, 2, 3, 4, A Yo siempre aplico esta Por si luego no saben cuál es el ritmo Pero el ritmo siempre es constante 1, 2, 3, 4, A No hay nada de cambios ni nada El ritmo siempre es constante Bien Suficiente práctica Es hora del golpe real Ok chicos Fuera micrófono Aquí vamos Ah, todavía no Perdón, falta un mensaje Oh, por cierto Esta vez no habrá pistas en el juego real Ok Ahora sí se puso muy vergonzoso chicos Este... Voy a tener que cortar aquí Para que ahora sí Vanan ver Como es el juego real En serio Qué vergonzoso La mayoría Dos golpes salieron muy mal Pero es que sí quiero que vean La parte donde lanza la bola larga Porque sí es muy... Muy bueno Ay, Dios santo Aquí vamos La parte de la bola Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tan nervioso este minijuego? Y eso que ya lo he jugado varias veces. Ok. El llamado del mono hiciste buenos movimientos de swing y le diste incluso sin las veces de audio. Bueno, a excepción de un golpe, salió bien. No lo veremos eso una vez más. Bueno, no veremos ese golpe otra vez, por así decirlo. O ese movimiento. Ok, solo espero esta vez, ahora sí no me vaya tan mal esta vez. Es asombroso ver que tantas aves migran juntas. De acuerdo, es hora de evitar el golpearnos unos a los otros. Así que tenemos que mantener un buen ritmo. Si extrañaban un poco de lockstep, aquí está un flockstep. En vez de personas raras con audífonos, ahora van a ser pajaritos. Vamos a marchar juntos. Presiona A para el ritmo. Lo tienes. Ahora intentémoslo con la parte de truco. O con un truco. Tienes que presionar A y B. Eso es. Terminamos para dos juntas. Ahora vamos con... Que el despegue nos está esperando. De acuerdo, micrófono afuera. Y espero este minijuego no me vaya mal que el anterior. ¡Gracias! 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 Palabras del aleteo. Buena sincronización de las patas. Buenos saltos de vuelo. O... ¿Cómo se dice cuando solamente es...? De aleteo. Aleteo. Y... Estuviste... Te mantuviste muy bien al final. ¿Te sientes bien pertenecer? Y el único rosa ahí. Muy bien. Ahora sí. Terminamos con el Remix 5. Vamos a mezclarlo todo. Este tiene una... Prehistórica... Un sentimiento prehistórico primitivo. Ok, chicos. Es hora del Remix 5. Prehistoria. No... 3. Las pilasita. 2... 3... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!